Camila Rosagna fue declarada muerta en dos ocasiones, la primera en un hospital en Salinas de Hidalgo, en San Luis Potosí, aparentemente por deshidratación. Al día siguiente, cuando la estaban velando, su madre se dio cuenta de que aún respiraba y al solicitar los servicios médicos, Camila murió rumbo al hospital. Marillén Peralta, madre de la menor, comentó que su hija comenzó a sentirse mal, por lo que decidió acudir con un pediatra del municipio de Villa de Ramos. Una vez que el doctor revisó a Camila, le recomendó a los padres trasladarla a un hospital para que la atendieran, pues presentaba un cuadro de deshidratación, por lo que fue llevada al Hospital Básico Comunitario de Salinas de Hidalgo. Una hora después, los médicos dieron de alta a Camila. Después de que sus familiares no veían mejoría y de acudir con dos médicos diferentes, decidieron llevarla de nueva cuenta al Hospital Básico Comunitario en donde fue declarada muerta. Al día siguiente, durante el velorio, Marí se percató de que su hija estaba respirando. La familia llamó a una ambulancia, pero una vez que llegaron, y pese a los trabajos de los doctores, la menor fue de nuevo declarada muerta por segunda ocasión. La familia Peralta solo busca justicia para aclarar la muerte de su hija, pese a que el fiscal José Luis Ruiz informó que ya se indaga. A la mamá de Camila no le quieren recibir la denuncia. Además, no han sido contactados por las autoridades. Jonas TV Show ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!